Muy buenas a todos guapísimos, aquí Panic Dragon en un nuevo video de noticias Donde daremos esta sección de las noticias de nuevos animes confirmados, estrenos, etc. Así que empecemos Y empezaremos con Kimetsu no Yeba y su tercera temporada que ya ha sido confirmada Y parece ser que se va a cenar en algún momento de abril Aún no han dicho fecha exacta pero será entre la primera y segunda semana No creo que se estrene más tarde, no creo Y también no solo se va a estrenar la tercera temporada Sino que también va a haber una película de Kimetsu no Yeba Que van a ser una recopilación de los dos últimos capítulos de Kimetsu no Yeba De la segunda temporada Y más el primer capítulo de la tercera que supuestamente dura una hora Por lo que será una hora y pico de duración de película Pero veremos cuando se estrene Así que yo lo espero con muchas ganas Así que sigamos con el siguiente Y el siguiente es Aono Exorcist Que ha confirmado su tercera temporada Yo este anime lo he visto, las primeras dos y la película Y fue brutal, es de lo mejor Y espero que esta tercera temporada también lo sea Y hagan una joya de anime Y sigamos con la familia más querida del anime Spikes Family Que ha confirmado su segunda temporada Y una película original que lo más probable es que se estrene hoy en octubre No sé si la película o la segunda temporada o ambas Pero creo que van a ser ambas Tengo que informarme mejor para esta situación Pero yo creo que esto va a pegar un golpe muy fuerte Y va a ser épico Realmente épico Ahora sigamos con Dr. Stone Que ha confirmado su tercera temporada Vaya para nada más y para nada menos Que para abril de 2023 Por lo que queda relativamente un par de meses Para que se estrene esta tercera temporada Aún no se sabe la fecha exacta Ya que aún no la han dicho Yo lo he mirado Pero lo más probable es que se estrene Como normalmente la mayoría de los años Se suelen estrenar las primeras dos semanas Por lo que será en ese tiempo Y yo creo que esta tercera temporada Va a pegar bien fuerte Ya que la primera estuvo muy guay La segunda bastante interesante Según me parece a mí Y esta tercera temporada Que ahora están viajando en barco y todo eso No sé qué va a pasar Porque esto es flipante Ahora empecemos con el anime de romance Ore Gairo Que parece ser que nada más y nada menos Se va a estrenar el 27 de abril Pero no el anime Que sí se ha confirmado De que va a haber una temporada más Pero creo que va a ser con Yui La creo que es así se llamaba La chica esta de todo Pero realmente lo que se va a estrenar El 27 de abril Va a ser el OVA Con fanservice Que nos han prometido hace mucho Pero que aún no han estrenado Porque yo qué sé Han tenido contratiempos con el videojuego Que suele salir Y va a salir el mismo día que el OVA Y sigamos con Shigeki no Kyojin Este anime mítico Que parece ser que su cuarta temporada Se ha dividido en varias partes Y su tercera parte Va a salir el 3 de marzo Pero parece ser que esta tercera parte Va a estar dividida en dos partes Porque la primera parte Estará Se estrenará el 3 de marzo Y ya la segunda parte Pues más adelante Esto realmente es una flipada Están demorando tanto en un puto final Que ya es la cuarta temporada Que es la parte final Ya lleva 3 o 4 partes Y ya me estoy liando yo mismo Con tantas partes Por lo que esperemos que ya Estas últimas dos partes Ya sean las finales Porque si no La gente va a flipar Pero que mucho Y ahora vamos a dejar de hablar De todas las partes De Shigeki no Kyojin Y ahora vamos a hablar De la segunda temporada De Goblin Slayer Que nada más y nada menos Que se ha confirmado Que va a ver Que este anime Es bastante bueno Hace 3 o 4 añitos o más Apenas Había estrenado una película Por lo que mucha gente Ha esperado esta segunda temporada Y yo también Porque madre mía Este anime Pero está guapísimo Y esperemos que esta segunda temporada Sea incluso mejor Ahora hablaremos de Psycho Pass Y su última película Que van a estrenar El 12 de mayo No sé si es la última Pero es la última De la anterior Por así decirlo Yo me he visto el anime Y las películas Y flipé bastante Verdad que hay algunas cosas Que si no te lo lees Dos veces o tres Hay veces que Se te entra un cacao mental Que no entiendes Ya que Psycho Pass Es bastante De saber entender Aunque también Tiene bastantes Escenas así De batalla Bastante interesantes Por lo que A mi me gustó mucho Y espero que Esta película Aclare más cosas Y sea también Lo suficientemente interesante Que superar A las demás películas Si no No merece la pena Ahora hablaremos De la nueva película De Evangelion 3.0 Más 1.1 Que parece ser Que nada más Y nada menos Se va a estrenar El 8 de marzo Esta saga De películas Es como un poquito Una historia alternativa A la temporada A la historia original Que yo Me las he visto Me he visto En parte de las películas Y no sé Me flipó No solo la caridad Sino la batalla Y todo eso Y todo eso fue Realmente asombroso Por lo que Yo os lo recomiendo Muchísimos Ah también El anime También os lo recomiendo Mucho Es verdad que Hay veces Que se lo ve Varias veces El final O el mismo anime Porque hay veces Que el final Un poquito Como que Te cuesta Entenderlo Pero es Muy bueno Y parece ser Que la tan espera Segunda temporada De Mahotsuka Y no Yome Se va a estrenar Nada más Y nada menos Que el 6 de abril Por lo que Relativamente Queda casi nada Como mucho Unas semanitas Como máximo Un mes Por lo que Realmente Yo me vi La primera temporada Y Felipe Después de la primera temporada Estrenan un par de Obos bastante Interesantes Ahora viene Esta segunda temporada Y yo quiero ver Que pasa con la protagonista Y Y la criatura Que la acompaña Por así decirlo Ya veis Aquí En el trailer De la temporada La persona Esa que tiene Cara de esqueleto Si Si su romance Va a ir a algo más O O no Y también Si como avanza La chica Con sus poderes mágicos Y todo esto Realmente me interesa La primera temporada Fue interesante Yo la vi Fue muy buena Yo os la recomiendo mucho Así que Echadle un vistazo Antes de que empiece Esta segunda temporada Y ahora hablaremos De la nueva temporada De Pokémon Que nada más y nada menos Se va a estrenar El 14 de abril Por lo que Al haber quitado A Ash Ketchum De protagonista Y poner a otros dos personajes Nuevos No sé si esto Va a llegar a triunfar O no Yo espero que sí Porque tiene buena pinta Y sigamos Con el siguiente Noticia Y ahora En esta última noticia Hablaremos de nada más Y nada menos De la nueva obra Del autor de Baby Day Eden Zero Y su segunda temporada Que se va a estrenar Nada más Y nada menos Que el 1 de abril Realmente Queda aquí Un par de días Un par de días Realmente Un par de semanas Más bien dicho Más bien un mes y pico Realmente Porque aún estamos A febrero Pero relativamente Queda muy poco Sabiendo que la primera temporada Se estrenó Digamos que el año pasado Por lo que Se han dado mucha prisa Yo espero Lo mejor de ese anime Y hasta aquí el video Espero que os haya gustado Que os hayáis entretenido Si queréis más contenido Como este Yo os lo traeré Y si queréis otro tipo De videos Como Tops Yo también Os lo traeré Solo comentarme De qué tipo No olvidéis suscribiros Que es un gran apoyo Y adiós y todo ¡Gracias!